El cuento de hoy se llama El ruido. El objetivo de este cuento es potenciar el sentimiento del amor. ¡Pam! 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 ¡Mamá! Gritó la niña. La madre entró presurosa al dormitorio de su hija. ¿Qué pasa? Le dijo. ¡El ruido! ¡El ruido! Le respondió la niña muy asustada. ¿Cuál ruido? Yo no escucho nada. Vuelve a dormirte. La besó en la frente y se alejó. ¡Pam! 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 ¡Mamá! Volvió a gritar. ¡El ruido otra vez! La madre, al verla tan asustada, se acostó a su lado y la abrazó. Lentamente, la niña se fue quedando dormida. Y en el silencio de la noche, la madre escucha. ¡Pam! 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 Pero ella no se asustó. Pues sabía que ese ruido no era otra cosa más que su corazón, que latía más fuerte cada vez que se alejaba de su amada hija. Y colorado, colorín, esta historia llegó a su fin.